Saludos, bienvenidos al informativo del viernes 22 de noviembre. Ya saben que en este espacio les informamos de muchos de los actos y noticias que se producen en Andorra durante la semana. Como siempre, arrancamos con las noticias más destacadas en titulares. El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de entidades locales afectados por un proceso de cierre de centrales térmicas de carbón. Noberfeger finalmente ha sido trasladado de Zaragoza a Galicia. Además de celebrar Santa Cecilia, Andorra es la elegida para ser la sede de la Academia de las Artes, del Folclore y la Jota de Aragón. Antes de comenzar, presten atención a los deportes que van a tener lugar en Andorra este fin de semana. Este fin de semana nos gusta el partido que tenemos en la categoría cadete. Está el Andorra en la tercera posición y va a recibir a un conjunto como el Atlético Teruel A, que es el líder de la categoría y que ha conseguido vencer en todos y cada uno de sus encuentros. Por supuesto, también muy atentos a lo que hagan los máximos exponentes de fútbol y fútbol sala. Ya lo sabéis, ambos equipos en horas bajas. Hoy, 22 de noviembre, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a proyectos de entidades locales afectadas por un proceso de cierre de centrales térmicas de carbón. Debido a diversas circunstancias medioambientales, se va a provocar el cierre simultáneo y acelerado de una parte muy relevante del referido parque de generación térmico con carbón, centrales térmicas, y esta orden tiene como finalidad establecer las bases reguladoras de concesión de ayudas orientadas a fomentar el desarrollo económico alternativo de los términos municipales afectados por los procesos de cierre de las centrales térmicas de carbón como mecanismo de reacción que pretende anticiparse al riesgo que desencadena este proceso de carácter socioeconómico. Por este motivo, es preciso articular un sistema de ayudas que permita revertir los efectos negativos para el empleo y la situación económica general de las regiones vinculadas territorialmente con este proceso de transición. Las ayudas están destinadas a financiar proyectos transversales de las entidades locales, que acrediten una vinculación directa tanto en el ámbito territorial afectado como por el impacto económico derivado del proceso de cierre de las centrales citadas. De este modo, las ayudas de esta orden se dirigen a la creación de empleo sostenible, incentivando la implantación e impulso empresarial en los diversos sectores económicos, así como la formación y recualificación de los trabajadores afectados. Inversión, modernización e innovación tecnológica con un efecto tractor sobre todos los agentes implicados en los términos municipales afectados. Las ayudas se podrán financiar por un importe de hasta 7 millones de euros en 2019, susceptibles de ser ampliados. Por otra parte, con el fin de evitar que se produzca una excesiva concentración de esta ayuda a favor de una misma entidad local, se establece un límite de subvención máxima por entidad local por un importe máximo de 3 millones de euros. Los proyectos deberán de tener una relación directa con la reactivación económica de los municipios afectados por un proceso de cierre de una central termoeléctrica de carbón y deberán cumplir con los criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad y racionalidad con el objetivo propuesto. Podrán tener la condición de entidades beneficiarias aquellos municipios que resulten afectados por el proceso de cierre de una central termoeléctrica de carbón, siempre que se acredite el impacto económico y la vinculación territorial. Dentro de esta orden de centrales termoeléctricas de carbón, que se pueden afectar económicamente por procesos de cierre, se destaca la central térmica de Andorra del municipio de Andorra, provincia de Teruel. El pasado viernes, día 15 de noviembre, tuvo lugar en Teruel, en las dependencias del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, un acto de mediación para alcanzar un acuerdo entre el Sindicato Comisiones Obreras con el Ayuntamiento respecto al convenio de los trabajadores de la plantilla del Ayuntamiento de Andorra. Por este motivo, mantuvieron ambas partes una reunión esta misma semana para encauzar las negociaciones. Tanto el Ayuntamiento como el Sindicato de Comisiones Obreras nos dan sus puntos de vista sobre este asunto. Después de la primera mesa que tuvimos con esta corporación, donde se nos dice que van a dejar sin efecto el pleno donde se toma la decisión con la anterior corporación, de llevar, escribir y publicar el convenio colectivo al que habíamos llegado ya a pacto, pues entendiendo que eso se trataba de un malentendido por parte del Ayuntamiento, pues lo que hicimos es, en el orden legal, formalizar un conflicto colectivo y antes de que el conflicto colectivo se llevase a cabo, como entendíamos que se trataba de un malentendido en el plano legal, pues lo que hicimos es propiciar un acuerdo en el SAMA, en el Servicio Aragones de Inmediación y Arbitraje, porque entendíamos que, tal como se había comprometido el Ayuntamiento, no podía ser dejar sin efecto toda la negociación colectiva. Entonces, lo que la Subdición Provincial de Trabajo, como autoridad laboral, pide al Ayuntamiento es que no se puede inscribir ni se puede publicar el acuerdo, puesto que tenía una serie de correcciones que hacerle, para que no tuviese pugna con la legislación vigente. Fruto de la mediación y el arbitraje al que llegamos a acuerdo, pues hoy lo que hemos hecho es corregir todos aquellos errores que nos dijo la Subdición Provincial de Trabajo para que el convenio se pueda inscribir como tal y publicarse. La reunión de hoy ha sido principalmente para subsanar esa serie de errores, que ya digo, como ya dijimos, eran unos errores jurídicos que no tenían apenas importancia. La verdad ha caído muy bien, se han solucionado muy rápido, yo creo que ambas partes han hecho el trabajo previo y entonces, bueno, contentos porque se ha conseguido subsanar esos errores y el próximo miércoles día 27, en principio, pues tiene que ser aprobado en pleno municipal. Yo creo que ha sido un malentendido, que en su momento nos hicieron las cosas bien, por ese malentendido, pero bueno, yo creo que el ayuntamiento ha sido capaz de rectificar ese error y la verdad que, bueno, pues desde comisiones que siempre hemos estado luchando este convenio, que hemos estado en un proceso de tres años peleando para poder conseguir todas esas mejoras y con mucho trabajo también de muchos servicios y muchos trabajadores que siempre han aportado, pues bueno, ese trabajo pues tiene su recompensa y entonces, la verdad que estamos muy contentos. En esta legislatura de cuatro años creo que hemos sido el sindicato que nunca se ha levantado de las mesas de negociación, que ha negociado un convenio, que ha intentado solucionar los problemas de muchos trabajadores sin prometer nada a cambio. Entonces, nuestra línea siempre va a ser esa, seguir trabajando por los 148 trabajadores que tiene el ayuntamiento y en función de ahí intentaremos siempre hacerlo lo mejor posible como hemos intentado hacer hasta ahora. Por su parte, el sindicato UGT también estuvo citado a la reunión de la mesa negociadora del pasado jueves. Su postura fue mantenerse al margen, ya que no han colaborado en editar este convenio, al considerarlo no beneficioso para toda la plantilla, además de que se quiso aprobar en unas fechas próximas a las elecciones donde existía la probabilidad de que no fueran ahora los representantes políticos, los mismos que con anterioridad. Cuando nos citaron ayer a la mesa general de negociación para explicarnos lo que había pasado en el laudo y volver a tramitar otra vez todas las rectificaciones que habían señalado en la subdirección, nosotros dijimos que como no habíamos participado en la negociación del convenio, ni habíamos intervenido en que se llamase la atención al ayuntamiento de esas maneras, porque había tantas cosas que corregir, que dijimos que nos sigue pareciendo que ese convenio no es beneficioso para el conjunto de la plantilla y que, por lo tanto, como no habíamos intervenido, no íbamos a intervenir. También es verdad que planteamos una propuesta a la mesa, más que a la mesa en sí, a comisiones, en la que le decíamos, y así quedó escrito porque la presentamos por escrito, que a la vista de cómo se ha desarrollado el convenio, porque además han impugnado el convenio, pero el pacto no, con lo que el pacto de funcionarios se queda anulado y después de tantos años de homologación, en este momento se rompe tal homologación. Entonces, propusimos que comisiones desista de seguir adelante con este convenio y nos ofrecimos a constituir una nueva mesa y iniciar las negociaciones de nuevo, de cero. Y, como ya esperábamos, no lo han afectado. Entonces, ahora, después de haber pasado las elecciones de los delegados de personal funcionario, lo que nos queda es el colectivo que se ha quedado desamparado sin pacto, que se le sigue aplicando la anterior, que está desfasado, pues tener que volver a constituir una mesa solo para los funcionarios e intentar sacarla lo antes posible, siempre y cuando lo miremos todo con detalle para que no haya problemas legales, para poder volver otra vez a igualar las condiciones de trabajo de unos y de otros. Porque, si no, si el convenio sigue su tramitación y ahora se aprueba en pleno, seguro mandará el registro y ahora ya no hay correcciones y ya se aplica, entonces al personal funcionario se le aplicará el pacto viejo y al personal laboral se le aplicará lo que se ha determinado en este convenio. Y luego está la siguiente asignatura, que es que el día 11 hay elecciones al comité de empresa y, dependiendo de lo que allí resulte, pues el convenio sufrirá modificaciones o no, o tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. Entonces, lo que tenemos que decirles al personal laboral es que si quieren este convenio que ha negociado comisiones y les parece que está correcto y que salen beneficiados, pues que en las próximas elecciones que vota comisiones y ya tienen el convenio. Si por el contrario piensan, como pensamos nosotros, que este convenio no es positivo para la totalidad de la plantilla, que solamente beneficia a un colectivo pequeño, pues entonces que voten un GTI y cambiaremos todas estas cosas. El martes se produjo un incendio en una vivienda de la calle Manuel Pizarro, situada próxima a la gasolinera Repsol de nuestro municipio. El fuego comenzó en la guardilla en la tercera planta de la casa. Hasta allí se desplazaron los bomberos de Alcañiz. Sobre la una del mediodía se originaba el incendio, tras la voz de alarma del propietario de la vivienda que se encontraba en el interior cuando comenzó el fuego. El incendio se inició en la guardilla y para sofocarlo fue precisa la colaboración de un oficial y los bomberos del parque de Alcañiz. Además del subjefe de intervención, también acudieron voluntarios de protección civil, agentes de la guardia civil y policía local. Como consecuencia del incendio fue atendida una persona por los servicios sanitarios por inhalación de humos. Cambiamos de asuntos. Se celebró el pasado martes en Teruel el juicio de los cuatro acusados por haber difundido en las redes sociales mensajes incitando al odio contra las guardias civiles asesinados el pasado diciembre del 2017 a manos de Igor el Ruso. Algunos apelaron a la libertad de expresión y otros dijeron que se habían malinterpretado sus mensajes aclarando que eran críticos hacia el cuerpo de la guardia civil pero sin pretender desearle mal a nadie. Las acusaciones particulares pidieron cuatro años de prisión para cada uno mientras que la Fiscalía solicitó entre tres y doce meses para tres de ellos y la libertad para otro. La diferencia es que en el Ministerio Público no aprecia el delito de odio que exhiben las cuatro acusaciones particulares. Por otro lado, hace unos días el centro penitenciario de Zuera solicitaba a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias el traslado a otra cárcel de Igor el Ruso por considerarlo muy peligroso ya que día a día tiene hasta tres personas a su cargo con una exhaustiva vigilancia. Esta solicitud se produjo tras un empeoramiento en el comportamiento de este recluso que lo relacionan a la proximidad de producirse el juicio del triple Climen de Andorra. Igor el Ruso abandonaba la cárcel de Zuera a primera hora de la mañana de este viernes 22 de noviembre y su nueva residencia es Galicia, concretamente Teixeito. Del 10 al 16 de noviembre el Colegio Gloria Fuertes organizó la Semana de Inversión Psicomotriz. Un total de 13 conferencias y seis talleres formaban parte del programa de actos con el lema emoción, sexo, percepción y aprendizaje. Los objetivos de estas jornadas tenían como propósito poner el valor lo que la neurociencia y las investigaciones han planteado en torno a la emoción, la sensación, la percepción y el aprendizaje. Haciendo hincapié en qué puede ofrecer la psicomotricidad y sus técnicas para ayudar a minimizar las dificultades del aprendizaje escolar. Estas jornadas las empezamos a pensar en la ciudad de Tigre, Tigre de Argentina, a raíz de la invitación al segundo congreso mundial de psicomotricidad que me hicieron los colegas de Uruguay. Entonces en Montevideo, que era donde se desarrollaba, pues tuve un taller y una conferencia en plenario y tuvo mucha aceptación y por tanto personas de allí me dijeron que por qué no organizábamos en España una formación. Desde entonces la Asociación Colegio de la Luz empezó a ponerse en marcha. Hicimos el programa, hicimos los bloques de contenido, cuatro bloques de contenido en torno a los que se han generado todas las actividades de la semana y empezamos a lanzar eso al mundo. Y entonces, bueno, pues nuestra sorpresa, a pesar de cómo está la economía de los países sudamericanos, pues hemos tenido 15 profesionales de distintos países, de Argentina, de Chile, de México, de Bolivia, de Perú, o sea que es una… y luego de cuatro comunidades autónomas de España. Nos hemos reunido alrededor de 40 personas. Así es que para nosotros ha sido un éxito total. Las personas han comido y han cenado en el colegio y han dormido en el Ítaca, cuyas condiciones son pero muy favorables para la relación con los espacios tan abiertos que tiene y luego tan cuidado todo, ¿no? Así que ha salido pues muy redonda, sí. Los contenidos estuvieron relacionados con cuatro bloques temáticos. El primero de ellos consistió en el diseño de los espacios y los proyectos emblemáticos del colegio. En este apartado, los profesionales asistentes pudieron conocer el centro. El segundo día trataron las conexiones entre la psicomotricidad, la estimulación multisensorial, de manos de Cristina Roqueta y Silvia Blasco. Un tercer bloque hablaba del influjo en el aprendizaje escolar a través de una conferencia impartida por Alfonso Lázaro para mostrar los problemas más importantes. Y el último bloque fue en torno a la emoción, impartido por tres grandes profesores invitados de Argentina y Brasil. La organización de estas jornadas ha sido para la Asociación El Colegio de la Luz un gran empujón. Visto el balance tan enriquecedor de estas jornadas, prevén futuros e importantes encuentros. Este año ha sido, con esta actividad, la puesta de largo de la Asociación El Colegio de la Luz. Antes habíamos hecho un partido de fútbol benéfico, pero esta actividad ha sido la actividad central durante este año. Yo les doy las gracias a todos los socios que nos están apoyando. Tenemos ya más de 60. Y, bueno, yo creo que esto, a través, además, de vuestra difusión, pues las personas van a seguir encontrando en el Colegio de la Luz y en la Asociación y en el Colegio, pues es la posibilidad de ayudar a chicos y a chicas que tienen desde discapacidades a trastornos de aprendizaje. Una característica de este acuerdo es que esta semana se ha desarrollado mientras las actividades lectivas del colegio han tenido lugar. Lo cual, pues yo creo que es un esfuerzo organizativo por parte del equipo directivo de primera magnitud. Yo no sé si habrá algún colegio en España que pueda organizar un evento de estas características al tiempo que atiende a los 76 alumnos que tiene. Yo creo que, definitivamente, esta semana ha puesto de relieve la proyección internacional de formación que propone el Colegio de Olvidar Fuertes y la Asociación Colegio de la Luz. Lo que ahora estamos viendo, a raíz del contacto que hemos tenido con los profesores argentinos y brasileños, es que tienen que valorar, sobre todo, el equipo directivo, porque, claro, pero tendríamos la posibilidad de hacer una macroorganización junto con algún país sudamericano, concretamente Argentina, Brasil y Bolivia, y además Portugal y España. Y podríamos, quizá en el futuro, eso está pendiente todavía, pero nos vamos a mover en ese sentido para hacer una especie de escuela de formación, escuela de invierno, para dar cabida a los psicomotricistas que quieran seguir en la formación. Las expectativas son muy altas, desde luego. Un grupo de niños de infantil del Colegio Juan Ramón Alegre han tenido una buena idea para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar. A su paso por la calle peatonal colocaban carteles elaborados por ellos mismos para hacer llegar de forma más visual este mensaje. Reciclar es una de las actividades más sencillas y gratificantes que podemos llevar a cabo. Tanto que pueden participar cualquier miembro de la familia, incluidos los más pequeños de la casa, que desde las aulas también trabajan la importancia del reciclado. Me ha hecho mucha ilusión esto porque la verdad que ha surgido totalmente de ellos. No tenía yo programado hacer esta actividad y fue a raíz de que en el colegio vamos a empezar con el reciclado del compostaje, se hace una formación para los alumnos, lo comentamos en clase, y ellos empezaron a decir la necesidad y la importancia de concienciar a la gente de que hay que reciclar para cuidar nuestro planeta y demás. Y surgió por ellos mismos el hacer carteles, pegarlos por el pueblo, incluso avisar a la tele para que se entere cuanto más gente mejor. Estamos también trabajando el espacio y el planeta Tierra y era una manera también de que ellos sepan que hay que tener nuestro planeta limpio para poder convivir mejor y para tener un aire puro, como ellos dicen, para poder respirar. Yo creo que es fundamental porque yo como siempre digo, en la escuela estamos para educar personas que vivimos en una comunidad o en un pueblo, en un municipio, donde hay que saber ser éticos con el medio ambiente, con el cuidado de todo, no solamente es importante leer, escribir o hacer matemáticas, sino educar a buenas personas, que es lo más importante. Y además que cualquier iniciativa de este tipo los niños aprenden mucho más y además se conciencian y ayudan a que en casa las familias también se conciencien, porque el tema del reciclado creo que es fundamental. Ellos saben mucho, ven mucha información, en clase cuentan lo que pasa, que se ve del plástico en los mares, en los ríos, cómo los peces se mueren, pues a ellos les encantan mucho los animales y los bichos y eso pues es una manera de cuidar y de proteger y de ayudar en casa, me parece fundamental. Nos cuentan en qué contenedores debemos depositar cada residuo. En el contenedor verde, ¿qué se tira? A ver. Las botellas. Muy bien. ¿Y en el contenedor azul? ¿Quién lo sabe? El cartón. El cartón. Muy bien. Y me falta el amarillo. En el amarillo, ¿qué se tira? Las bolsas. Muy bien. ¿Y vosotros recicláis en vuestra casa con vuestras familias? Sí. ¿Acompañáis a tirar a los papás cada cosa en su sitio? Sí. Si reciclamos, ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático. Usamos menos materias primas, fabricamos nuevos productos, creamos puestos de trabajo y preservamos el medio ambiente. Los pequeños tienen muy claro por qué es importante reciclar. Para que el planeta no se contamine y que no esté sucio y que esté limpio. No hay que tirar basura al suelo. Porque si no, la tierra se contamina. Los carteles han sido elaborados por este grupo de alumnos de infantil, por grupos y cada uno aportando su granito de arena. Veo que habéis hecho unos carteles muy chulos. Cuéntame un poco en qué ha consistido cada uno. ¿Qué habéis elaborado cada uno? ¿En el vuestro qué aparece? A ver. Pues el nuestro aún no está. Bueno, pero ¿qué has dibujado tú en clase? Yo un señor que no se podía tirar leche al suelo ni nada. Muy bien. ¿Y tú qué has hecho en tu dibujo? A ver, cuéntame, en tu cartel, ¿qué aparece? ¿Qué has dibujado tú? Yo he dibujado una persona tirando una basura al contenedor. Y en tu caso, cuéntame, ¿de qué manera has participado tú en la elaboración? ¿Qué has dibujado? Un alcohíris. El catedrático en Historia de la Universidad de Zaragoza, Luis Germán, daba una charla titulada El catastrófico periodo de entreguerras, su crisis económica y la pluralización política. Esta charla está enmarcada dentro de las jornadas culturales que ha organizado el CELAN. Comprende los años 1919 hasta 1939 con la finalidad de compararlas y reflexionar sobre aquella época y la que vivimos ahora para sacar enseñanzas. La ponencia del pasado martes, día 19, era dirigida por el catedrático Luis Germán, el cual centró su discurso en la época de entreguerras, un periodo de crisis y de depresión económica, por lo que trae consigo una inestabilidad política social y polarización política. Y es un periodo realmente catastrófico porque entre esas dos fechas, 1918, que es el final de la Primera Guerra Mundial, y 1939, que es el inicio, esas dos décadas, pues además hay un acontecimiento también dramático desde el punto de vista económico que fue la grave crisis del 29, una crisis que estuvo a punto de destrozar la economía capitalista mundial. Así que es un periodo terrible en ese sentido. Es la época en la que además de surgir en el inicio del periodo un nuevo sistema político y económico que fue la Unión Soviética, que surge en ese momento, pero es que el mundo, a partir de la crisis del 29, las democracias liberales sufrieron también una grave crisis, y eso supuso un proceso de polarización política que trajo consigo la polarización entre países que avanzaron hacia fórmulas de dictadura y otros países que avanzaron hacia intentar de alguna forma resolver los graves problemas sociales mediante democracias avanzadas con gobiernos vinculados a la izquierda. El martes tenía lugar en nuestra localidad un taller para obtener el certificado digital. Se ha organizado en el Centro de Emprendedores y era totalmente gratuito. La abogada Esther Peirat fue la encargada de impartir este taller. El taller tiene como objetivo adquirir los conocimientos para la implantación y el uso del certificado digital. El certificado digital está disponible tanto para personas físicas como para empresas o asociaciones. Puede solicitarlo gratuitamente cualquier ciudadano español o extranjero, mayor de edad o menor emancipado, que esté en posesión de su DNI o NIE, para firmar y acreditar su identidad de forma segura en Internet. El DNI, todos sabemos lo que es, que tiene un chip, se activa, y con esto las personas físicas pueden interactuar con la administración pública, pues bien sacando certificados de vida laboral, cotizaciones, pueden presentar sus declaraciones de la renta, en fin, pueden interactuar en todas las administraciones públicas, del mismo modo que pueden interactuar las personas jurídicas que para ellas son obligatorios. El certificado digital cumple tres funciones. Autentificar la identidad del usuario de forma electrónica ante terceros, firmar electrónicamente de forma que se garantice la integridad de los datos transmitidos y su procedencia, y cifrar datos para que sólo el destinatario del documento pueda acceder a su contenido. Deberíamos detener todos porque facilitaríamos mucho más la labor con la administración pública. Otra característica del certificado digital, los que somos profesionales o libres, como yo, que mi profesión lo tengo que utilizar, o empresas y sus representantes, otra cualidad de este certificado es que podemos firmar electrónicamente, y esto es muy bueno en cuanto a trámites con la administración porque es muy complicado que nos falsifiquen la firma. Por otro lado, aprovechamos la situación para preguntarle a Esther Peirat sobre su experiencia política en las Cortes de Aragón tras sus 100 días como diputada regional. Además, nos contaba qué es lo que más le llama la atención del funcionamiento de las Cortes. La verdad es que tengo que ser sincera, estoy muy contenta. La vida parlamentaria en las Cortes de Aragón ha supuesto para mí personalmente en mi vida política un cambio sustancial. He pasado de estar en una administración, en la cual me encanta el tema de la gestión en el ayuntamiento y la política a nivel local, pues claro, estar en el Parlamento autonómico, que para mí y para mi vida profesional ha supuesto un salto muy importante. Yo, al final, mi vida profesional, que creo que ya todos lo sabéis, ha sido muy vinculada al tema de las leyes, porque soy abogado, y bueno, pues ahora tener el placer de poder revisar proposiciones no de ley, decretos, elaborar leyes y participar en todo este proceso legislativo, para mí ha supuesto un cambio sustancial muy positivo. Sí que es cierto que, bueno, todos sabéis que nosotros somos tres en mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario aragonés. Estamos el representante de Huesca, el representante de Zaragoza, que es nuestro presidente del partido de Arturo Aleaga y vicepresidente del Gobierno de Aragón, y yo misma representado en la provincia de Teruel. Entonces, claro, esto supone una carga de trabajo adicional, pues porque cuando un grupo es muy grande, como pueden ser grupos PP, PSOE, todo este tipo de grupos, donde ya pues tienen un número de diputados importantes, pues bueno, el trabajo diario para ellos es mucho más factible. Nosotros pues somos los tres para repartirnos toda la vida parlamentaria de nuestro grupo, y bueno, pues esto es una carga de trabajo importante. Aparte, pues bueno, ya me veis aquí que estoy impartiendo el curso de certificado digital, sigo siendo concejal y seguiré siendo hasta que me eche el vuelo concejal del Ayuntamiento de Andorra, y bueno, yo al final he compatibilizado la vida en el Parlamento, no solo me quiero dedicar al Parlamento, esto quiero poder trasladar a los ciudadanos y a nuestros pueblos lo que yo hago en el Parlamento, que todo no va a ser vida parlamentaria. Pues la verdad es que no soy una persona que me guste echarme muchas flores, porque sí que es cierto que yo para esto suelo ser bastante humilde, pero me he sorprendido a mí misma. Yo pensaba que al final acostumbrarme a la vida parlamentaria me iba a costar, pues porque es una administración diferente, al final cada administración tiene su funcionamiento, no tiene nada que ver un pleno del Ayuntamiento de Andorra con un pleno de las Cortes, esto es evidente. Pero bueno, al final sí que he sido capaz en este poco tiempo que llevamos de poder captar cómo funciona la vida parlamentaria y para mí, no sé si ha sido debido a mi formación, que entiendo que la formación en este sentido tiene mucho que ver, me ha adaptado bastante bien. Lo que más me ha sorprendido es la carga, o sea, porque sí que es cierto que incluso yo misma pensaba que no se tenía tanta carga de trabajo, pero es cierto que vamos saturados. Los tres de mi grupo parlamentario también, Arturo Alega ostenta la consejería de Industria y la vicepresidencia del Gobierno de Aragón, y claro, él está sobrecargado de trabajo. Nosotros somos los dos que circulamos por el grupo parlamentario, pues claro, sí que es cierto que es excesivo, o sea, hay días de salida a las nueve y media, a diez, esto de lo que dicen que los políticos no trabajamos, serán algunos nosotros, el grupo aragones, sí, trabajamos. Como todos los años, por estas fechas, en varios supermercados de Andorra se recogen alimentos para donarlo al Banco de Alimentos de Teruel. El Banco de Alimentos de Teruel, perteneciente a la Red Nacional de Bancos de Alimentos FESBAL, organiza los días 22 y 23 de noviembre la séptima gran recogida de alimentos. Alrededor de 60 establecimientos colaboran en este proyecto. De este banco de alimentos se benefician más de 4.000 personas a través de 26 entidades sociales. En esta jornada juegan un papel muy importante los voluntarios. Se pretende ayudar a todos los... Todos es imposible, porque hay mucho necesitado, pero se pretende por lo menos colaborar y que alguien se pueda beneficiar de eso. O el Banco de Alimentos de Teruel hace sus repartos a los sitios. Aquí Andorra, por ejemplo, Caritas recibe del Banco de Teruel y reparte aquí en el pueblo. Eso es viernes por la mañana y hay mucha gente en el mercadillo. Pero bueno, sí, la gente es solidaria. Aunque solo sea un par de paquetes, la gente es solidaria. Leche, macarrones, arroz, harina, en fin, galletas, de todas esas cosas. Pero la gente no mira, trae cosas más y menos valiosas. Es de agradecer. Otra noticia surgía esta semana en el centro Ítaca, donde el cultivo del almendro ecológico era el protagonista. Básicamente, el cultivo de almendro en secano prácticamente podría decirse que cumple la normativa de ecológico, porque muy pocos fitosanitarios, muy pocos químicos se utilizan. Pero si bien es cierto que si le damos una vuelta de tuerca más, podría decirse que no cumple el cultivo de orgánico. Porque utilizamos un sistema tradicional de labranza que al final lo que hace es que emitimos más CO2 a la atmósfera. No acumulamos CO2 en el suelo, que podría ser la siguiente vuelta de tuerca que podríamos darle al almendro en esta zona. Yo creo que tanto el olivo como el almendro son cultivos tradicionales de la zona, porque se andan muy bien, son cultivos que tradicionalmente se dan en zonas, bueno, vamos a decir, más desérticas, porque aguantan muy bien estas condiciones, entonces más o menos sí que podemos decir que están a la par. Cada vez hay más creciente, bueno, está el interés más creciente, principalmente, bueno, uno de los factores es que las políticas agrarias vienen más enfocadas a cultivos ecológicos, y luego también el tema del precio de la almendra, que sí que es cierto que cada vez hay más diferencia entre el precio de la almendra ecológica y la almendra convencional. Entonces cada vez hay más agricultores que se interesan. Que tradicionalmente aquí, los almendros tradicionales de la zona, pues prácticamente el coste sería el mismo para el agricultor, pero sí que es cierto, el precio de venta puede incrementarse en 2-3 euros el kilo. Entonces sí que es un... bueno, es importante esta diferencia de venta de producto. Un nuevo aspecto se le va a dar al Parque de la Solidaridad gracias a la implicación de estudiantes del IES y voluntarios del Hogar de las Personas Mayores, todos ellos dirigidos por el artista Alex Mirasol. Los muros de este parque van a quedar decorados con grafitis alusivos a nuestro municipio. El tema es que como teníamos este muro aquí un poco desartalado y es la zona que tenemos en común los chicos del instituto y los mayores del hogar, entonces queríamos unir fuerzas y además con la mano que nos echaron los chicos de Atari que nos ayudaron a preparar los muros, entonces hemos unido las tres instituciones y hemos preparado diferentes dibujos que hacer gracias a Alex Mirasol, que es el artista que nos ha hecho los bocetes y el que nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo. Entonces los mayores y los jóvenes se unieron un día para ver qué querían dibujar, porque claro, tiene que ser un espacio que sea de ellos y que se sientan identificados. Entonces dijeron que querían que apareciesen los muros y Alex ha hecho los bocetos y ahora los va a estar plasmando con ayuda de todos. Mira, están los tambores de San Macario, está Iranzo con la Palomica, el chico que este año, por desgracia, Ismael que fue asesinado, entonces son todos San Macario que está aquí haciéndolo ya, entonces son todos las abajicas, los mineros, entonces es un remis de dibujos que representen lo que es Andorra. El agromercado del mes de noviembre tuvo lugar este jueves, productores ecológicos de la zona se daban cita en la Plaza del Regallo. Un grupo de niños del Colegio Juan Ramón Alegre conocían el mercado agroecológico. Todos los meses desde la organización de este evento realizan diferentes talleres, en su mayoría son recetas muy nutritivas con la utilización de productos ecológicos del propio mercado. En esta ocasión fue diferente, ya que el taller iba dirigido al sector más pequeño de la población. Como la escuela nos ha dicho que estaban trabajando el cuerpo, pues hemos trabajado la salud ambiental del planeta, del medio ambiente, cómo afecta la salud personal del cuerpo humano. Hemos comprado a los productores de aquí del agromercado, pues de diferentes colores, pues remolacha, zanahoria y melón de invierno, tres colores, porque cada hortaliza, cada fruto, pues vale para una parte del cuerpo, y eso es lo que le hemos enseñado, la zanahoria para la piel y la vista, la remolacha para la sangre. Los niños tuvieron oportunidad de probar unos ricos zumos a base de remolacha y zanahoria. El fin de la actividad es concienciar a los más pequeños de la importancia de consumir productos de calidad y sin transgénicos, directamente cultivados de manera ecológica. Muy bien, ya lo veis que ambiente tenemos, y además, como es un espacio también de sensibilización y educación, pues han venido escuelas a visitarnos para que les hagamos unos talleres. El agromercado que celebramos aquí en Andorra los terceros jueves de mes es el provincial de Teruel. Tiene mucha importancia, porque además confluyen productores y productoras de toda la provincia de Teruel. Que se haga en el medio rural, tiene una reivindicación muy rural y que sustenta mucho la economía colaborativa. Entonces, como objetivo nos marcamos que la gente consuma, consuma limpio y ecológico, para que así podamos tener un desarrollo sostenible de nuestro territorio. Un joven andorrano aficionado al hip hop ganaba un concurso de talentos realizado recientemente en Alcoriza. Sin duda, un paso más para darse a conocer y abrirse nuevas puertas. Básicamente, yo tengo un amigo en Alcoriza, que es el pueblo donde se hizo el evento, que me lo propuso. Él se enteró pronto de que iba a surgir y me dijo, pues ve ahí, que puedes sacar mucho partido de ti mismo, no sé qué. Y dije, pues bueno, por pruebas no va a perder nada, es una experiencia más. Y total, esto, lo único que creo que hará va a ser abrirme puertas, pero yo. Entonces, al final, pues pude ir, hice lo posible por ajustar mi agenda y tal, que tampoco tenía mucho que hacer, pero por si surgía algo y tal, pues al final pude ir. Mi espectáculo básicamente trata en un show de improvisación, de rap improvisado, freestyle se llama, que incluyó el dinamismo de solicitar palabras a voluntarios del público. Es decir, los elementos que utilicé fueron una pizarra para apuntar las palabras y que yo las viera mientras hacía el show. Un micrófono, como es lógico, y un cable conectándose el móvil y la mesa de mezclas. Entonces, yo pedí a los voluntarios del público, la mayoría fueron niños y niñas, ya que eran la gente que más la emoción le hacía, y me dieron 12 palabras, para, calculando el tiempo, un show de unos 4 o 5 minutos, más o menos. Entonces, eso, me pusieron la instrumental y la verdad que al principio empecé un poco nervioso, lo dije, lo comenté, que confesaba que estaba nervioso, pero al final me solté bien y me sentí muy a gusto dentro del escenario, siendo que no es fácil cantar, rapear delante de 500 personas. Sonia, una de las organizadoras del evento, yo le comenté que no me podía quedar mucho rato en el evento después, porque aquí había un partido de baloncesto, yo soy amante del baloncesto, en mi familia, pues, en cierto modo es tradición, y quería venir a verlo, y claro, empezaba el partido pues casi nada más acabar el evento, y me dijo, pero oye, quédate, que luego hay merendola, no sé qué, y digo, lo intentaré, pero también quiero estar ahí, y me dice, ¿y si ganas? Y ahí se me cruzó un cable por la cabeza, y pensé, joder, ¿y si gano? Yo ni me lo imaginaba, porque ahí había gente realmente con mucho talento, había un chico que bailaba muy bien, que era de Caspe, Sócrates, que es mi amigo del Corisa, que me lo comentó, que hacía con el Kendama, que eso, pues, hace unos años tuvo bastante difusión, pero bueno, al final los jueces deliberaron, y, pues, afortunadamente, me llevé yo el primer premio. El premio, pues, es una remuneración de 250 euros, y lo que haré con él, pues, a ver, yo ahora mismo estoy en Zaragoza, y creas que no, por poco que gastes, tienes que gastar lo suyo, entonces yo lo que haré, será hacerme algún caprichillo, o algo que, pues, ropa o lo que sea, y lo demás me lo ahorraré, porque al fin y al cabo, el estudiante tiene que ahorrar, entonces, hay que hacer eso. Un 2 de enero, estaba mi hermano viendo en YouTube, en el ordenador, batallas de gallos, de Red Bull, que es, pues, la competición más difundida en todo el mundo, y le pregunto a mi hermano, pero esto, ¿esto qué hacen? ¿Se insultan rapeando, no sé qué? ¿Se vacilan? y además el público les grita y todo, y dice, sí, sí, mira, ven a ver esta batalla conmigo, recuerdo perfectamente como si fuese ayer ese día, la batalla era arcano versus de toque, arcano español, uno de los máximos exponentes del freestyle español, y ese mismo día, con mi amigo Antonio Martínez, que vive a dos pasos de mí, que ahora mismo está en Castellón, ese mismo día, por la tarde, como todas las tardes, quedábamos en el skatepark, pues, pues para patinar, yo estaba con el que andaba en esas épocas y tal, y le dije, oye, mira, tú, ¿a ti te gustan las batallas de gallos? Me dice, sí, veo alguna, no sé qué, y le dije, probamos a hacer una, así, aunque sea que nos riamos, y dice, venga, y en ese momento nos poníamos la base y nos dábamos de margen dos minutos para pensar nuestras rimas, que total, en dos minutos, pues con nuestro nivel de aquel entonces, pues igual no salían dos, tres rimas como mucho, entonces, claro, a partir de una broma empezó, pues, lo que para mí está siendo, la verdad, un buen hobby, y espero poder sacar partido de él. O sea, es la forma en la que me entré en el mundo del hip hop. Ahora mismo estoy estudiando en Zaragoza el grado de Magisterio en Educación Primaria, y tema de vincularlo y tal con el hip hop, pues, a ver, ahora le estoy dedicando más tiempo a los estudios, como es normal, lo primero es lo primero, pero yo en mis ratos libres, digo, estoy viendo en la tele, se me ocurre alguna rima en la cabeza, digo, voy a buscar una base y voy a plasmarla, voy a plasmar esa rima que se me ha ocurrido, y a base de eso, yo en el portátil tengo varias canciones, la mayoría sin terminar, como es lógico, pero que algún día espero grabarlas, algún día espero grabarlas, y al fin y al cabo el objetivo es difundir, es difusión, no es fácil desde un pueblo como Andorra, que a pesar de lo buena que es la gente aquí, de los acontecimientos que han pasado aquí, de la historia que tiene este pueblo, al fin y al cabo es un pueblo pequeño y no es fácil salir, entonces, estando en Zaragoza espero que se me abran más puertas, pero siempre teniendo claro de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. Hasta el 15 de diciembre podrán disfrutar la exposición de pintura y diseños de moda titulada El gato azul, pueden acercarse a verla al patio de la Casa de Cultura. La artista Aura Olaut es la creadora de todos estos originales diseños, en donde la figura clave directa subjetivamente es el gato, lo que ha sido su profesión ahora se ha convertido en su pasión, la pintura y la moda, el día de su inauguración estuvo muy arropada por familiares y amigos. Ella se mostraba muy feliz por poder mostrar sus creaciones, las cuales sorprendieron a muchos de los allí presentes. Ustedes destacan la pintura, la escultura de estas gatunas misteriosas repartidas por la sala. Este título, porque a pesar de toda su vida del gato, ha quedado un gato poético y romántico. No me gustan mucho los gatos, más como los humanos o los niños o los elefantes, pero me gustan mucho que son independientes y hacen que quieren. Pero le he dicho que es azul, que es romántico y al final poético, por eso se llama el gato azul. Es una mezcla, una locura de pinturas, telas, vestidos, dibujos, porque considero que es mi caroza de este año. Como hacéis vosotros de fiesta, habláis, hacéis una caroza con objetos, queridas o algo que os representa. Esta es mi caroza y quiero compartirlo con todos. Me gusta mucho compartir todo lo que hago con la gente, con mis amigos. Es muy importante compartir. Fue mi profesión, pero ahora es mi pasión, un hobby. Pero cortar moda fue mi profesión. Siempre me gusta impactar con todo, con pinturas, donde uso la combinación de rojo con verde, que es un poco difícil de dominar para mí, pero es impactante. El carácter de cada persona, unos se atreven más, unos... Sí, puedes, soy muy abierta yo, no soy... Soy muy nonconformista, siempre fui, no para vestirme yo, pero entendía todo. Tengo un sotano donde pinto y una habitación donde hago... Un poco me falta el espacio. La banda de música municipal va a celebrar el sábado a las 7 y media de la tarde un concierto con motivo de la festividad de Santa Cecilia. Participará además el grupo instrumental de la Escuela de Música. No es el único acto que va a realizar la banda para celebrar el día de su patrona, porque el domingo a las 11 de la mañana se reunirá en la calle Santa Cecilia, como ya es tradición, para amenizar con sus piezas a los vecinos que residen en esta calle. El sábado también, personas que han dejado huella a la hora de difundir el folclore aragonés en Andorra van a recibir de manos de la Academia de las Artes del Folclore y la J de Aragón un destacado reconocimiento. Los andorranos que van a recibir estos diplomas de honor son Los actos comenzarán el sábado a las 10 y media de la mañana con la recepción de autoridades en la Casa de Cultura. Seguidamente se les hará entrega a todos los premiados de un diploma de honor. A continuación comenzará una ronda jotera que recorrerá varias calles de nuestra villa, hasta desembocar en el Centro Pastor de Andorra. Una vez allí se descubrirá una placa, dando por inaugurada la Academia de las Artes del Folclore y la J de Aragón, la cual ha elegido Andorra como sede de esta entidad. Sin más, solo nos queda despedirnos de todos ustedes, pero recordarles que tenemos mucha más emisión preparada para el fin de semana, así que sigan disfrutando con nosotros. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!